Tardó un tiempo allá, Darwin en tocar el balón, todavía la tiene América, muy Velasco tocando al costado, viene Zambuesla, se mueve Oribe, balón, al otro lado, un remate, un gol de la América. Otra vez, otra vez Pablo Aguilar con el remate, otro remate de cabeza de Pablo Aguilar, en un gran servicio de Smith y mete el frentazo a primer palo, muy bien Pablo Aguilar, muy bien todos en este juego ofensivo. El servicio de Zambuesa también, magnífico, poniéndoselo en la cabeza y este que es un gran rematador de cabeza, viene y define así haciendo otro gol de cabeza y poniendo adelante al América, uno por cero.